¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto saludarnos Aquí voy a dejarles este video que fue lo que vimos en la clase ¿Verdad? Para aquellos que todavía tengan un poquito de duda para que les ayude a tener siempre este material a la mano para recordar y ver el proceso que llevamos en clase para este tipo de elementos ¿Verdad? Entonces, ahorita les voy a comentar que es lo que vamos a hacer Ya habíamos insertado puertas y ventanas Ahora vamos a insertar ejes Pero los ejes también tienen ciertas normas que ya les había comentado Una de las normas del eje es que tienen que tener la cabeza entre 8 milímetros a 1 centímetro de diámetro Vamos a hacer lo siguiente En clase hicimos el ejercicio Yo noté que quedó un poco cabezón el eje pero se puede modificar y bajar No hay problema Ahorita pues les voy a explicar basándonos de ese ejemplo de clase Voy a llamar el comando de círculo Enter Me pide que inserte un centro Click Y lo que voy a insertar ahorita Si inserto una medida lo que voy a insertar es un radio Si le doy click aquí voy a insertar un diámetro Pero yo quiero un radio Le voy a dar 3 milímetros de radio El equivalente a 0.3 unidades de radio Equivalente a 0.6 unidades de diámetro Entonces 0.3 Enter Ahí está Yo les había comentado Que según regla o norma Más o menos La primera fila de cotas Aquí, aquí está Miren La primera fila de cotas Entre el objeto y la primera fila Se deja un centímetro Luego entre la segunda fila Perdón, entre la primera y la segunda fila Otro centímetro Entre la segunda y la última Otro centímetro O también puede ser 8 milímetros Y luego entre la base de esta cota Y donde inicia la cabeza del objeto Yo normalmente le dejo medio centímetro O 4 milímetros Entonces si es así Sumemos Un centímetro Dos centímetros Tres centímetros Y aquí dejemosle medio O tres milímetros Entonces sería 3.3 centímetros Entonces vamos aquí a lo siguiente Si esto estoy diciendo O ahorita pues comentando O argumentando quizá O pensando que esto tiene un centímetro Entonces voy a dejar Tres veces la colita para abajo ¿Verdad? O sea ¿Qué tamaño va a tener la cola? Si se preguntan Entonces por lo menos Ya tengo un parámetro De cuál es lo mínimo Que tiene que tener de largo la colita Una, dos, tres, punto, tres centímetros Pero siempre es recomendable Que se traslape un poquito hacia adentro ¿Qué tanto? Puede ser el doble De lo que está saliendo Traslaparlo Si aquí tengo 3.3 Puedo también traslaparlo 3.3 Si aquí tengo 2 También puedo traslaparlo 2 Entonces el doble O sea que tendría que traslapar Una, dos, tres, punto, tres Por dos Sería 6.6 En clase creo que lo hicimos de 7 Entonces voy al comando línea Enter Me sitúo aquí en el centro Y le voy a decir Que quiero que tenga Si le doy 7 Creo que es un poquito largo Le voy a dar Tal vez como por acá 3.3 Le voy a Recordemos que allá Porque estoy usando ciertas unidades Aquí son otras Entonces le voy a dar 3.3 Allá le dimos 7 en clase Nos queda un poquito larguita Pero no hay problema La cosa es que por lo menos Se repita aquí este elemento 3 veces en el largo Como mínimo Una Dos Es visual ¿Verdad? Tres Y un pedacito Y que me sobre un pedazo de cola Entonces voy ahora A layer Normalmente la cabeza De este elemento Tiene que ser con Rapidógrafo 0.4 Voy a generar un layer El nombre que le voy a poner 0.40 ¿Qué número de color? Número 4 La línea ¿De qué tipo? Continua La cabeza Y aquí en Line White Le voy a poner También 0.4 Ok Voy a generar otro layer Este layer Con la colita del eje La colita normalmente Puede tener Rapidógrafo 0.1 0.2 Pongámosle uno que no compita Con los muros 0.1 Entonces voy a generar Un layer que se llame 0.10 ¿Qué color? Color número 1 ¿Qué tipo de línea? Esta sí La vamos a dejar En línea del centro eje Yo les había comentado Que por ser un eje Usamos la línea del centro eje La línea del centro eje Es Línea continua Punto Línea continua Punto Es la línea del centro eje Entonces esa es la que Vamos a utilizar Entonces vamos acá No me aparece Voy a darle La Es la tercera De arriba para abajo Si se dan cuenta La acá de ISO 0.4 Dole de 100 Aquí también Es esta La selecciono y le doy ok La selecciono aquí Y le doy ok Y ahí estamos ¿Qué grosor de Rapidógrafo? 0.10 O 0.09 Porque no hay 0.10 El más cercano 0.09 Ahí estamos Va ¿Qué otro? Por ahora solo Si gusta Generamos una de nombre 0.20 Para mandar los textos ahí El texto en sí No se rige a un grosor De rapidógrafo El texto se rige Al tipo de letra Si la letra es negría Va a ser negría Si la letra es cursiva Va a ser cursiva Más que todo un tipo Pero lo vamos a ordenar En algún lado Para que los textos Pues estén también Organizados ¿Verdad? Vamos a poner aquí Layer nuevo Letras O vamos a ver Cómo podemos ponerle aquí Tal vez pongamos Un rapidógrafo 0.20 ¿Qué número De colores? Con el número 2 Ok Tipo de línea Continua Aquí cambiamos También por cualquier cosa Aunque no nos va a afectar En dibujo Porque es un tipo de letra Pero pongámosle 0.20 Ok Ahí estamos Agarro la cabeza La envío A 0.4 Agarro la cola Y la envío A 0.1 Pero tal vez a este Le vamos a cambiar De nombre Así para que no se confunda Mejor que sea Más específico Le vamos a poner Centro o eje Centro o eje Para que sepamos Que esa es una línea Centro o eje Y no un grosor De rapidógrafo Continuo Sino que es una línea Centro o eje Con Centro o eje Como forma No me muestra No me muestra Porque seguro La escala Está muy pequeña Muy grande Voy a esta parte De Voy a la parte De match properties Clic Despliego Le doy acá En Alert Selecciono la línea Me aparecen Estos elementos Si no les apareciera Es porque No les está mostrando Detalle Que hacen en la tabla Mostrar detalles So Clic Y ya les muestra Detalles de la línea El nombre La descripción Escala global Otro tipo de escala Escala del objeto Entonces aquí voy a bajarle Lo normal Es Por experiencia Es 0.025 Probemos Le ingresamos En lugar de 1 Le ingresamos El valor 0.025 En escala Global Ok Y ahí está Bien Ya tengo listo Este elemento Está bien ahí Si está bien ahí ¿Qué hago? Yo les había comentado Que no lo vamos a agrupar Sino que lo vamos a convertir De bloque Así en bloque Si venimos Y le hacemos Una modificación a 1 Y ya he usado 100 elementos De esto Cambian todos Automáticamente Y no cambiar Uno por uno Vámonos a blog El comando blog Me dice aquí ¿Cómo le va a poner De nombre a esto? Le voy a poner Eje Pick point Yo les había comentado Y le voy a dar Clic a pick point Pick point Es el punto De ingreso O de referencia Desde donde va Insertar esto Aquí al dibujo Normalmente Lo vamos a hacer Sobre la cola Entonces le vamos a dar Pick point Yo voy a calcular Visualmente Que tenga Una Que se repita Una vez Que se repita Dos veces Que se repita Tres veces Y que se repita El punto 3 Que les había dicho Los 3 milímetros 3 milímetros Ahí Un poquito más Puede ser 3.5 Como por aquí O sea que se repita 3.5 veces La cabecita Sobre la cola Eso Ustedes lo calculan Y es visual Le voy a dar Clic Ahora me dice Especifique Que elementos Quiere De los que Quiere seleccionar Quiere que se convierta En un símbolo O en un bloque Este Selecciona estos dos Enter Y ok Ahí estamos Incluso ustedes Si gustaran Borran esto No pasa nada Que esto ya está En la memoria De AutoCAD Por ser un bloque Ahorita vamos A hacer lo siguiente Voy a leer Voy a activar Mis ejes Mis guías Están desactivadas Están como candado El candado Lo que ayuda Es a que Aunque ustedes Seleccionen algo En pantalla Si van a visualizar Los ejes Pero no van a poder Borrarlos Porque está Bloqueado Entonces Voy a encender Las guías Clic Y ahí están Miren Ahora voy a traer Recordemos Que aquí dice Que es Eje número uno Voy a ir acá A insertar Insertar también Y aquí está el eje Le doy clic Al eje Y le está pidiendo Que le dé clic En donde quiero insertar Y normalmente Insertamos el primer eje La intersección Entre esta línea Y la otra Es decir Al centro del Del muro En esta parte Clic Ahí está Miren Va ¿Qué voy a hacer ahora? Necesito ponerle Un número uno Pero porque Recordemos Le ponemos números En donde tengamos Más ejes Y donde tengamos Menos ejes Letras Entonces Donde tenemos Más ejes Es acá Más cantidad de ejes Tenemos una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y aquí solo tenemos Una Dos Tres Cinco La letra Más o menos Tiene que tener Seis milímetros O cinco Entonces Voy acá A home Si ustedes quisieran Yo les había dicho Que generar Un estilo De letra Pueden hacerlo Seguramente Ya lo tienen Yo aquí tengo Vamos a ver Si lo tengo Si aquí tengo Cubur uno Y cubur dos No hay problema Entonces voy a ir A Texto Aquí despego La flecha Me pregunta Autocad Si necesito Un texto Múltiple En filas O un texto Sencillo Yo quiero Uno sencillo Clic Y le voy a dar Un clic De aquí Para allá Ahí está Voy a insertar El número Uno Doy un clic Afuera Y escape Y ahí está Ese uno Está grande Muy grande Que tengo que hacer Voy al comando Properties Clic O enter Selecciono El uno Y me marca Todas las propiedades De ese texto Dentro de las propiedades Del texto Aquí está General Visualización 3D Texto En texto Voy a buscar Lo referente A altura Hey Actualmente Tiene .61 Si ustedes Se dan cuenta Por lo menos Yo tengo que bajarle La mitad De tamaño Si no No cabe Dentro del círculo No tiene que quedar Topado en el círculo Tiene que quedar Dentro del círculo Holgadito Miren Limpio Ni muy pequeño Ni muy grande Entonces voy acá Y en lugar De 0.60 Voy a intentar Bajarle la mitad Aquí miren En Hey Le voy a poner 0.30 Enter Está pequeño Voy a ponerle Tal vez 0.4 Enter Vamos a ver 0.4 Enter Ahí está Voy a ver Si si funciona Voy a cerrar esto Aquí en esta X Click Y ahora Me voy a mover Al comando Move Click Selecciono El número El número Trato de buscar Como que el centro Verdad Exacto Exacto No lo voy a encontrar Pero cerquita del centro Click Y voy a mover esto Le voy a quitar F8 Para que no Me lo mueva Con mayor libertad Click Y aquí miren Aquí Está bien Ahí Sí Ahí lo dejo Va Ya tengo esto Que es lo que voy a hacer Lo voy a convertir A un grupo Voy a unir El bloque Con el texto Como lo uno Voy a Group El comando Agrupar G de group Enter Me dice Seleccione Que quiere agrupar Quiero seleccionar El eje Y El número No importa Que seleccionen Con el elemento verde Porque aunque toque Estas líneas guías Como recuerden Que las líneas guías Tienen candado No las va a seleccionar Click Y le voy a dar Ahí está Miren Ya es un bloque Necesito copiar Este objeto Acá Para tener más ejes Me voy al comando copiar Selecciono el objeto Que quiero copiar Este objeto Bueno Recordemos que aquí Lo principal fue Unir O agrupar El bloque Con El texto Cuando ustedes seleccionen Asegúrese de seleccionar ambos Porque si ustedes vienen Y cuando les pide seleccionar Hacen esto Miren Lo único que seleccionaron Ahí quizá Fue solo el texto Pero cuando ustedes Hacen de derecha Izquierda Todo lo que toque Este elemento verde Lo selecciona Entonces ahí seleccionaron Eje Y seleccionaron Texto Aunque les aparezca Seleccionado el fondo No lo selecciona No lo puede O sea No lo va a agrupar Porque estos están aparte Vale Entonces ahora voy Miren Yo voy a darle Suprimir No se borra Si selecciona Aparentemente Pero no lo va a agrupar Porque no es parte De este layer Porque está bloqueado Vale Voy a copiar Seleccione Que objeto Quiero copiar O repetir A veces Este Enter Y yo les recomiendo Si quieren Lo agarran aquí De abajo de la cabecita O en cualquier lado De la cola Siempre y cuando sea Justamente encima De la cola No fuera de la cola Sino encima No aquí No aquí Y aquí En la intersección Encima de la cola Clic Voy a presionar F8 Y donde yo le dé Un clic Ahí va a dejar Una copia Clic aquí Siempre siguiendo Esa línea recta Clic acá Otro acá Aquí va otro 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 Traslapados Vamos al comando Move Y movemos el segundo De izquierda a derecha El segundo El que continúa Lo selecciono Enter ¿Cuánto muevo? La cosa es que no tope Ahí Ahora Como estos son grupos Yo vengo Y le doy clic Doble clic a esto Miren Doble clic Me va a sacar Este texto Ahí me dice Usted ha seleccionado Un grupo Que se compone De dos elementos Y si yo quisiera ver Cuáles son los dos elementos Que están agrupados Le doy clic en esta flecha Y me dice Un blog Que son los ejes Y un texto Yo quiero modificar el texto No el blog Sino el texto Clic Y ahí me aparecen Los atributos O propiedades del texto Como el layer El contenido O sea El contenido Es el número Entonces yo quiero Que esto sea dos Le doy aquí Y le digo Dos Enter Vengo acá Doble clic Texto Bueno Aquí como no ¿Por qué me saco eso? Porque estoy seleccionando Dos elementos No sabe O cada cual Dale importancia O prioridad Entonces deselecciono Y le doy clic a esto Clic Y texto Aquí le voy a dar Tres Enter Cierro esto Le doy escape Para soltar Aquí Clic Cuatro Enter Escape 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 Aquí Cinco Enter Escape Escape Seis Enter 7 Enter Ahí están mis ejes Listos Miren Yo les decía en clase Que Hay dos opciones De hacer No vamos a hacer Otros ejes abajo Y ubicarlos Como hicimos ahorita Mejor voy a darle Un espejo Para que esto Se copie abajo Una es calcular El centro Entre este punto Y este punto O la otra es Darle una línea De este eje A este eje Voy a soltar Y voy a buscar El centro de la línea Donde yo encuentro El centro de la línea Ahí es el centro Entonces voy a darle Mirror De una vez Este es el El botón O el comando Es M Y De mirror Le doy enter Selecciono Los ejes De arriba Le voy a Me pide Autocar Que después De seleccionar Le doy un enter Enter Ahora me pide Seleccione El punto central Desde donde quiere Que haya una copia Y al otro lado Sea a la misma distancia Yo voy a buscar El centro De esta línea Miren ¿Cuál es el centro Donde me aparezca El triángulo? Aquí no me aparece El triángulo Aquí sí Este es el centro Miren Clic aquí Y luego necesito Darle un clic O a la derecha O a la izquierda No importa La cosa es que sea En línea horizontal Y qué tamaño La línea Tampoco importa Si es muy larga Si es muy pequeña La cosa es que sea Hacia los lados Clic Y me dice Usted quiere dejar La copia Que es esta Ahí O la quiere borrar Yo le digo No la quiero borrar Y ahí está Va Ahora vamos Al otro lado A ver Qué tipo de eje Nos pide Nos pide aquí Un eje Denominado Eje De letras El primer eje Inicia En A Entonces voy Si ustedes gustan Hacen lo siguiente Hacen una copia De uno de estos ejes Copiar Podemos hacer dos formas Les voy a decir Vamos a ver si funciona Voy a mirror Clic Selecciono este eje El 1 Clic Y le doy Y en este punto De inserción Aquí miren Donde fue el punto De inserción Que es el centro Del muro Aquí No aquí Ni aquí Sino en el centro Le doy click Y me voy a alejar Vamos a ver Yo necesito Ingresar a esto Ahí está Miren Si yo Ahí está Entonces Yo le quité El F8 Si yo aquí Le inserto Un número Lo que estoy diciendo Es la distancia Que quiero De esta línea Punteada Pero si yo En lugar de darle Un número Le doy Ahí Ahí está 90 Miren A 90 grados Entonces Vamos a ver Ahí está 90 grados Le doy tabular Que son Que es una flecha Hacia la izquierda O una cela derecha Hasta abajo del 1 Le doy tabular Lo que voy a hacer Es ingresar un ángulo Quiero ingresar un ángulo Aquí De cuánto Yo quiero un espejo En este sentido Que de aquí Me tire un espejo Aquí Entonces Esta línea De cuánto tiene que ser Como aquí tiene 90 grados La mitad Es 45 Entonces voy a insertar 45 grados Enter ¿Por qué me lo tiro Al otro lado? Porque trabaja De Arriba Para la izquierda Entonces tendría que haberle Ingresado Menos 35 grados Voy a hacerlo de nuevo Si ustedes quisieran Mi row Selecciono el objeto Enter Busco el centro Que está aquí El que les decía Clic Y aquí Le voy a dar tabular Y le voy a decir 135 grados Que 135 Es la suma De 90 Más 90 Perdón Los estoy Errando Está trabajando La siguiente Esta es la lógica De autocarro De aquí para acá Ustedes van a meter Ángulos de 180 Entre estos dos Planos Cartesianos Entre este plano Y este plano Van a meter ustedes Ángulos De 0 A 180 Y de aquí También va a meter Ángulo De aquí va a sumar De aquí Para acá 135 Porque va a sumar 90 de este Y 45 de este Entonces sería Ahí les informa 135 grados Que sería El equivalente A iniciar La vuelta De aquí Como el Ángulo 0 Aparentemente Aquí tengo Un ángulo 90 Y luego 45 Entonces 145 135 Perdón Ahí está Miren Listo Ahí tenemos ya Una copia Ahora voy a darle El comando Copiar de nuevo Selecciono el objeto Enter En cualquier lado De la cola Y hago copias Hacia abajo Le voy a presionar Siempre F8 Para que no me genere Ángulos Si no presiono Este F8 En donde yo de clic Lo va a hacer Posiblemente Más allá Más acá Más arriba Más abajo No hay precisión Entonces mejor Le doy clic a esto Y le voy a dar clic Encima del eje Clic 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 Enter Enter Ahí está Miren Ya lo hice Le voy a dar doble clic acá En texto Voy a ingresar Valor A Enter Salvo En texto Voy a ingresar Valor B Enter Salvo Otra vez texto Acá Valor C Enter Salvo Aquí me faltó Un eje Acá Texto Valor B Enter Salvo Me faltó un eje Entonces voy a venir Copiar Enter Alguna copia Aquí arriba Y Enter Ahora voy a mover Este objeto Para que no se traslate Enter Y lo voy a mover Como por ahí Este sería Doble clic Texto Valor E E Enter Ahí está Miren Ahí estamos Yo quiero Que este texto Se repita Al otro lado Aunque ahí no sé Por qué Se me movió No tendría que haberse movido Miren Bueno Ahí dejemos Entonces Quiero igual Hacer una copia De estos Al otro lado Para ello Necesito saber El centro Entre este muro Al tope A este tope Pero Hago una línea Línea Hay un comando Pero mejor Vamos a hacerlo Con línea Clic aquí No necesariamente Tiene que ser Ahí el clic Puede ser Línea Enter Y le voy a dar Clic aquí Y clic aquí De eje a eje final ¿Verdad? Va Entonces ahora Voy a darle Mirror Clic Selecciono Estos elementos Ahí no selecciones Ahí Enter Ahora voy a buscar El centro De esta línea Horizontal Donde me aparezca El triángulo Ahí está El triángulo Clic Yo le puedo dar Un clic Hacia arriba O un clic Hacia abajo No importa Hacia donde Pero que sea recto Es todo Miren Hacia arriba O hacia abajo Que sea recto O vertical Ahí estamos Ahora si puedo venir Y ocultar Las líneas guías Que ya no las voy a usar Ocultar Que se vayan Y ahí están los ejes Necesito una cota Les voy a dar La clave de la cota Cómo le vamos a hacer Para que no les dé problema Entonces Nos vamos aquí A notativa Vamos a generar Primero una letra Aunque ya tengo Una letra Vamos a usar Las letras que ya tengo Vamos a darle aquí La cota Clic Manage Dimension Strike Clic Y ahora Mejor en lugar De darle A standard Le vamos a dar Clic A ISO 25 Y voy a generar Un nuevo Nombre de cota A mi gusto Le voy a dar nuevo Le voy a poner Q3 Porque ya tengo Dos antes Q3 Y aquí Selecciono Esta casilla De anotativa Y le voy a dar Continuar Ahora me da la opción De lo que hicimos La vez pasada Ya lo sabemos Más o menos Les expliqué en clase El color Le vamos a decir Que se rija By layer Line tag By layer Line way By layer Aquí dice El espacio Entre la base De la cota Hacia arriba Como siempre Lo va a manejar AutoCAD En milímetros Le vamos a dejar Uno Un milímetro Un milímetro AutoCAD Siempre lo maneja En milímetros Toda medida En milímetros Vamos a usar La ISO 25 Aquí color Donde dice Extension line By layer Tipo de línea By layer Este tipo de línea Se refiere A estas líneas De los lados Aquí también Por layer Por layer Extension dimension line Se refiere A cuánto queremos Que la línea Salga En estos cruces Yo les había comentado Un milímetro Offset From origin Sería Cuánto Tenemos De aquí A donde inicia La colita De la cota Que es un espacito Entre el objeto Y donde inicia La colita Demole 1 Va Ahora le voy a dar En símbolos Y flechas ¿Qué tipo de cota Usemos? Vamos a usar La 45 ¿Qué tamaño De la línea 45? Demole 1.5 Para que no sea Muy larga Aquí no movemos Nada Aquí tampoco Texto Si gustan Ustedes Eligen Un estilo Aquí Pueden Elegir Uno O dos Que hayan Tenido Voy a elegir Uno Color del texto By layer Este sería El color de fondo El texto Sin color de fondo Ahora aquí En el sentido vertical En donde quiero poner El texto Encima de la línea Horizontal O encima de la línea Vertical Así como está En el sentido horizontal En el sentido horizontal Deseo que esté centrado El texto Está bien En el sentido Otras direcciones No, ahí se queda Este sería La distancia Entre la línea horizontal Y donde inicia el texto ¿Cuánto normalmente Le dejamos? Un milímetro Ahí lo dejamos Pueden darle ISO estándar O alineado Con Con la línea De decota Si se dan cuenta ¿Qué es lo que cambia? Cuando ustedes ponen Una notación Como radio Entonces De esta forma Les va a dejar Una línea recta De esta forma En ISO Les va a quebrar La línea Se ve mucho Más estética Quizá esta Ahí lo vamos a dejar En fit Nada Ahí no movemos Unidades primarias También se queda todo Y le damos Ok Que nos ubique Esto como Elemento principal Set current Y cerrar Ahora venimos Vamos a la línea Vamos a generar Un layer Que se llame Cotas Aquí ya tengo Un layer Entonces ya me voy a generar Entonces vengo Me voy aquí Donde dice Linear Clic Y voy a situarme Aquí Desde este centro Clic Un segundo clic A la intersección Aquí Y ahora Voy a jalar ¿Qué pasó? Vamos a ver No jaló Tendría que haberlo jalar Vamos a ver Que error tuve ahí Como tres Era cubo tres ¿Verdad? Déjenme ver aquí ¿Qué pasó? Porque todo salió Muy grande Como estoy usando metros Posiblemente Algunas cuestiones Me las Necesita que se los den Milímetros Aunque me los tendría Que haber leído así No se preocupen Vamos a hacer lo siguiente Sería cubo tres Set current Clic Aquí lo vamos a componer Clic acá Voy a probar la cota Solo estoy probando Después la voy a corregir Una El texto está demasiado grande Entonces voy a ir al texto Y puse cubo uno Voy a ir a buscar Primero el texto En estándar En manage Voy a buscar cubo uno Y tiene dos Es muy grande Entonces aquí Tal vez en lugar de dos Le vamos a dar cero punto dos Y le vamos a dar Set current Así Cerrar Va Ahora Voy a anotación Voy a buscar la cota Donde dice Cougour tres Manage dimension Estatal Tres Modificar Y aquí en líneas Donde yo le di uno Le voy a dar cero punto uno Donde le di uno Cero punto uno Le estoy poniendo Un decimal Para que no salga tan larga Ahí estamos Clic acá Donde le había dado Uno punto cinco Le voy a dar cero punto quince Solo Texto El texto En cubo Pues ya Lo cambiamos Tendría que cambiar Ahorita automáticamente Si no vamos a ver Aquí Donde dice uno Cero punto uno Unidades primarias Estamos Ok Set current Cerrar Ahí está la cota Miren Era Le faltaba Un cero Ahora ya está más ordenada Pero esta no es la que voy a usar Porque esa solo la hice de ejemplo Linear Clic aquí Segundo clic acá Recordemos Dejo una fila libre Cuanto Un centímetro separado Y cuanto es un centímetro Es el equivalente A una altura de cabeza De arco Entonces más o menos Como ahí Sería uno En la segunda fila Tiene que ubicarse esto Como por acá Clic Va Ahí Yo quisiera Seguir acotando Para allá Pero como Va Vamos Aquí en share Le damos clic Desplegamos esta flecha Tenemos show Mostrar Barra de menú Clic Habilita todas estas pestañas En dimension Dimension O Esto también puede ser cota Puede ser medida Le damos clic Y le vamos a decir Que quiero continuar Acotando De forma en cadena Continua Clic Y automáticamente Autocad me sigue Alguno de sus compañeros Me preguntaba Mire Pero que paso Que mis cotas No tienen esta cola Están solo Con la línea horizontal Porque seguramente Cuando le dieron esto Ustedes le dieron el clic En lugar de darle el clic Aquí Le dieron el clic 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 Entonces le cortó Toda la cola Entonces es mejor Darle el clic Encima del dibujo Aquí miren Donde se intersecta El objeto Y la cola Clic aquí Clic acá Clic acá Uno acá Uno acá Y terminamos Voy a cotar Igual acá De aquí Una cota Para acá Calculo que tenga Una unidad separada Como por aquí Como por acá Clic Le voy a decir que Necesito Medidas Continua Y sigo Dándole un clic Como por acá Otro clic Acá Y un clic Acá Enter Este ya no me va a servir Voy a borrar esto Voy a darle las cotas De abajo Voy a iniciar De esta cota Clic acá Clic Me voy a despegar Un poquito Voy a decirle Que quiero otra vez Cotas continuas Un clic En esta cota Otro clic En esta Otro acá 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 Y termino Ya solo me falta Este lado Voy a darle También En su respectiva cota Clic acá Aquí tendría que darle Un clic aquí Voy a jalar Ya saben Más o menos Cuanto nos Separamos Como por acá Dimensiones Continua Clic acá Clic Clic Y Enter Ahí está Miren Me falta Según Planta amoblada Cota De extremo De muro A extremo De muro Que es una cota Total Entonces voy a ir acá Otra vez Linear Le voy a dar un clic De esta esquina A la otra esquina Clic Y voy a ponerla Encima de esta Aquí Ahí está Voy a hacer lo mismo De este lado Linear Este es el rostro Máximo De la casa No este Sino este Todavía está más Afuera Clic aquí Este es el rostro Máximo De abajo Voy a ubicarme Como por acá Ahí está Linear Este es el rostro Máximo De la casa Este es el otro Rostro Este que está acá Entonces le doy Y voy a jalar Esto Voy a darle otra vez Acá Linear Esquina Rostro máximo Es este Y lo ubico Por Acá Quizá esto Está un poquito Después vamos Les voy a dar Un método Como mover Esas Esas cotas Que hago ahora Voy a seleccionar Cota Cota Tendría que haberlas Hecho mejor Directamente En el layer Donde es para Evitar hacer esto Que estoy haciendo Seleccionar uno por uno Tengo que seleccionar Cota por cota Y mandarlo Ahí en el layer Porque si selecciono Todo Selecciono Todo lo demás Lo ideal hubiese sido Mejor Ir al layer Cota Y ahí mismo Generar La cota Ahí trabajarla Para que se quedara Ahí Pero se puede hacer De esta forma Solo que es Un poquito más lento Lo voy a mandar A cotas Ahí me va a decir Que cotas Le falta que las envíe Me falta enviar Esta cota Esta cota Esta cota Esta otra Hay que enviarla Esta Aquí tengo Otra Aquí hay otra Tengo otra En este ladito Y otra Acá También A texto A cotas Verdad Ahí está Voy a salvar No se les olvide Salvar Y ahí tengo Mi elemento Ya se parece Mucho A esto Incluso Aquí le puse Muy pequeños Los números Pero tendrían que ser Un poquito más grandes Si ustedes quisieran Que fuera más pequeño Pueden venir a editar El El tipo de letra En manage Le voy a dar Cuburno En lugar de darle 0.20 Tal vez le damos A dar 0.15 O 0.18 Set Curren Cerrar Ahí estamos Ahora vamos a ver En anotaciones ¿Qué más puedo bajar? En anotaciones Si ustedes se dan cuenta No tengo este pedacito De línea horizontal Salida Si la necesito Necesito que salga Voy a revisar Porque no está activada Voy a cotas En manage Era Cuburn 3 Modificar Vamos a ver Líneas Aquí está Esta es la que está Desactivada Hay que activarla Y le voy a dar 0.1 Para que nos aparezca Este pedacito Voy a revisar Si en otro lado No hace falta algo Líneas y flechas Estamos bien Estamos bien Estamos Texto El texto ya Configuré a 1 Ok SetCurrent Cerrar Ahí está Miren Ah no Se la quité Perdón Se la puse Muy pequeña Ahorita vamos a ver Que pasqué Voy a regresar Evité lo que no era Modificar Líneas Voy a quitar esta Y se queda Como está Aquí está 0.1 0.1 No sé Aquí donde no me estaba Aquí está Extend Aquí era Punto 1 Para que me aparezca La colita aquí Que falta Ahí está Miren Me faltaba esa colita Ok Secure Plus Ahí estamos Eso es lo que tienen que entregar En el portal Hoy ¿Verdad? En clase vamos a ponerle muebles Y vamos a ponerle otros elementos Entonces vayamos Agregando esto Que quede bien ordenadito Y ya después vamos a ver Que más agregarle a la planta El día de mañana en clase Entonces esta sería la tarea Que les había dejado Que ya tengan el limpio Tengan bien organizado ¿Cuál es la guía para saber Dónde poner cotas Y dónde no poner ahorita? La guía va a ser La planta amoblada Aquí les dice Qué cotas tienen que ir Dónde sí Dónde no Y ya después dejamos El primer espacio De cotas libres ¿Para qué? Para que cuando hagamos Un plano de cotas Utilicemos esa parte Para las cotas a detalle Bien Cotas a detalle Por ahora Solo lo necesario Entonces Nos vemos jóvenes Se cuidan Éxitos en todo Gracias Gracias